Hola Luis, ¿qué tal? Me encuentro con Luis González del Río. Estamos en Ezequiel y bueno, no paran de innovar, nos van a contar muchas, muchas novedades. Yo estoy impaciente porque nos comentéis cositas que estáis sacando nuevas, que estáis innovando. Cuéntame, ¿qué es Ezequiel? Ezequiel es una empresa que llevamos desde 1945 dedicándonos a los embutidos y luego posteriormente a la restauración. Y Ezequiel, bueno, estamos, como todos podéis ver, queremos aportar a nuestra tierra, a León, productos nuevos, que no es fácil porque dentro de la charcutería, dentro de los embutidos, no es fácil innovar, la verdad. Y luego ya os enseñaremos un producto que pensamos, lo hemos tratado con mucho cariño y vamos trabajando mucho tiempo para sacarlo y creo que va a ser una novedad y va a ser una revolución dentro de los embutidos. Bueno, pues, ¿qué te parece que pasamos dentro y me vas comentando un poquito más toda esta historia? Bueno, tú quieras, estás en tu casa. Bueno, pues la historia es una historia de muchísimo trabajo. La empresa la fundó Inés y Amador, que es conocida por todos, personas trabajadoras y encantadoras. Y luego lo han continuado, sus hijos, Ezequiel, Mónica y Charo. También está mi hermano, que es uno de los yernos. Y bueno, y la familia en general, que estamos aquí aportando todo lo que podemos. Y es una empresa que sobre todo se funda en el trabajo, nuestro mayor valor es el trabajo, intentar hacer las cosas bien, atender a la gente lo mejor posible. Y en eso estamos. Y como te comentaba, pues bueno, aparte de las innovaciones a nivel de charcutería que queremos hacer, pues aquí estamos en Calle Ancha, que es uno de los restaurantes, yo diría, restaurantes a referencia junto con el de Villamaní. Se ha abierto en diciembre de 2013 y la verdad es que la afluencia de público y las expectativas están superando con creces, porque tanto mi hermano, que es el dueño, como César, que luego lo conoceréis, están encantados de cómo van a ser las cosas. Y yo creo que es fruto del trabajo y del bien hacer, del día a día. Bueno, aparte de Calle Ancha, comentaros que tenemos otro restaurante en León, en Rua de la Vega, que también es referencia a la ciudad. Se abrió en diciembre de 2005 y es un restaurante del primer día como este, pues se ha tenido muchísima influencia de público y nuestros clientes están encantados. Y luego, por supuesto, hacer la referencia obligada a Ezequiel Villamaní, que es donde ha partido todo, donde ha empezado todo. Y es un restaurante que es todo un emblema para León y para Asturias, porque todos los fines de semana viene muchísima influencia de público de Asturias y de León y nos deleita con su presencia. Allí tenemos platos tradicionales, aparte del pulpo, los calamares, la tabla embutido, hacemos también el hechazo, hacemos el entrecocido, que es muy típico, el pollo de corral y todos los platos típicos leoneses. Hacemos jornadas gastronómicas, tanto en entrecocido como jornadas de recocido, hacemos jornadas también de los ibéricos. Y bueno, es un poco la historia del trabajo bien hecho. Pensamos, porque el público así nos lo refrenda, y de seguir día a día luchando, innovando y trabajando. En Villamaní, además, estamos ahora mismo inmersos en un pequeño proyecto que vamos a hacer de reforma, para ponerlo un poco más al día, pero la verdad es que el restaurante de Villamaní, pues la gente que lo conocéis o la que lo conoce, que nos ha encantado, como aquí en Calle Ancha, de la atención y de los platos que damos, que lo hacemos con todo el esmero y con todo el caliente. Pues mira, como podéis ver, estamos aquí en Calle Ancha, Verónica, es nuestro restaurante de referencia en León, que ha tenido muchísimo éxito desde que se ha abierto, el tiempo que lleva abierto, y como veis tiene una barra muy hermosa, tenemos una pequeña tienda al final, al principio cuando la gente se vaya suele comprar algún producto típico, y como está en el centro de León, en la Calle Ancha, es camino obligado por los peregrinos, por los turistas que llegan a León, que cada vez hay más afluencia, y hombre, para nosotros es una gran satisfacción la afluencia de público también que tenemos, y aquí se puede degustar tanto en barra, en la parte posterior que podéis ver luego, y abajo en el restaurante, pues abajo en el restaurante tenemos una carta muy extensa con nuestros productos, y deciros que, aparte de todo, lo que sí intentamos es agradar, tenemos muchísima afluencia de precio de público, pero agradar a los clientes, y aunque tengamos mucha, mucha gente, siempre nuestra consigna es tratar al cliente de forma individualizada, a escucharle, a atenderle lo mejor posible, aunque son fechas, o ahora por ejemplo en la Semana Santa, que tenemos muchísima afluencia de público. Aquí el restaurante lo abrimos de nueve y media, ininterrumpidamente, hasta las doce y media de la noche, y la cocina, pues prácticamente está también de continuo, desde la una de la tarde, tenéis comida, todo, o sea, prácticamente ininterrumpidamente, porque hay gente siempre de guardia, y además tanto César, que es el que está aquí siempre, como mi hermano, que son los dueños, se ocupan de que aquí no falte de nada. Bueno, y como podéis ver, tenemos vinos en barra, tenemos muchos vinos abiertos en barra, y como en León nos caracteriza la tapa y el vino, más la tapa que el vino casi, pues procuramos hacer tapas todos los días calientes, tapas, por supuesto, de mutido, pero tapas un poco también que vaya con nuestro ADN, y que a la gente le encanta, y bueno, la barra la verdad es que nos funciona fenomenal, estamos encantados. Y nada más, invitaros cuando queráis a venir a Calle Ancha y a Roda de la Vega, a Villamañín también, por supuesto, y que aquí tenéis vuestra casa. Bueno, pues ya me encuentro con César, que es uno de los jefes del restaurante de la Calle Ancha, muchas gracias por acogernos, ya he hablado de ti antes Luis, y quiero que me comentes un poquito, pues qué carta podemos encontrar en este restaurante, y cuánta afluencia podemos encontrar también, pues para reuniones o celebraciones, cositas que puedan surgir. Sí, bueno, pues nosotros la carta es una amplia carta de productos de gran calidad, en continuación con nuestra casa típica Ezequiel, y se compone, bueno, pues de muchos platos, basándonos en los embutidos, por supuesto, de nuestra fábrica de Villamañín, y después continuando, pues con diferentes tipos de ensaladas, como podéis observar, guisos muy ricos, postres caseros, por supuesto, y todo ello basado en productos de gran calidad, la máxima que encontramos, y bueno, pues tratados con mucho mimo y con mucho cariño. Como si fuese en casa, además, siempre basándose en una comida tradicional, que también, pues eso siempre gusta, esto no va a fallar nunca. Bueno, y cuéntanos características de la carta, qué podemos encontrar en cuanto a raciones, menús del día, qué podemos ver, venimos a Ezequiel, qué podemos encontrarnos. El que viene aquí a Ezequiel no puede marchar con hambre fijo, porque siempre va a encontrar algo que le va a encantar, no sé, croquetas caseras, ensalada de tomate ecológico, ensalada de Ezequiel, revueltos de cecina, revueltos de oricio con queso de tetilla, ventrantes de muchos tipos, cecina, por supuesto, chorizo, lomo, jamón, y después, pues bueno, pues pescados frescos, como puede ser la merluza de pincho o el congrio, que lo preparamos al ajo arriero, y después carnes, las carnes buenísimas, las carnes de buey muy ricas, solomillo, chuletón, el lechazo estupendo, son lechacines pequeñines que da gusto tomarlos, los asamos aquí al momento, entonces bueno, pues fijo que no fallamos. Seguro, eso seguro. Y luego aparte tenemos un menú del día, ¿no? De lunes a viernes o los fines de semana también tenemos alguno especial. Siempre tenemos menús del día. Los menús del día que ofrecemos siempre tenemos una representación de Villamanín, los embutidos, siempre tenemos embutidos, siempre tenemos una ensalada y después un plato de cuchara, un plato de cuchara que lo cocinamos al día, es un plato de cuchara tradicional, ahora por ejemplo los garbanzos con bacalao, patatas con pulpo, patatas con comor y almejas, unas lentejas estofadas, eso siempre. Y después de segundo plato tenemos siempre un pescado fresco y dos carnes, con el postre y vinos de león. Es un embutido, pero podemos encontrar también un buen pescado. Por supuesto. Para quien quiera, pues no todo carne, también poder tener varidad, es lo importante. Bueno, y cuéntanos, ¿qué capacidad podemos encontrar en el restaurante? Tenemos que avisaros con tiempo. Y ya vienen por celebración, el buen tiempo. La verdad es que afortunadamente hay que reservar con tiempo, sobre todo para grupos grandes y sobre todo en fines de semana, tenemos mucha afluencia. Entonces, mejor reservar para no llevarse la sorpresa y tener que esperar. Bueno, siempre podemos, intentamos hacer un hueco a todo el público, pero bueno, la capacidad es grande, pero es límite, ahí tiene un límite. Entonces, siempre es mejor avisar con antelación. Y en cuanto a capacidad, pues reuniones grandes, hasta ciento y pico, en una celebración hay capacidad y después, bueno, pues mesas sueltas, pues tenemos dentro de una 30 mesas pequeñitas que se pueden ocupar. Pues ya sabéis, todos hay que apuntar para llamar por teléfono. Y una cosita que se nos olvidaba, porque sí, mucho comer, mucho cenar, pero también hay que desayunar. Y yo sé que en la quiera se desayuna. Siempre. ¿Qué tenéis de variedad en el desayuno? Hombre, pues con el café siempre damos a elegir si prefieren o dulce o salado. Dentro del salado, bueno, pues volvemos otra vez a nuestros inicios del embutido. Siempre hay tortilla, tortilla casera, por supuesto, de patata, tortilla con un poco de chorizo. Siempre hay variedad. Y después de dulces, pues tenemos las rosquillas que hacemos nosotros, las pastillas, las pastas de tradicional, las de siempre, y los bizcochos, bizcochos que no en todos los sitios se encuentran. Y que sea hecho como en casa. Como en casa. Y tostadas. Con mermelada también, por supuesto, con rico pan. Pues no vamos a salir con hambre, la cosa está clara. Además, tenemos una novedad que la presentáis además hoy, y que es el chorizo, el chorizo tanto normal como picante, pero con el añadido del ajo negro. Efectivamente. Que cuéntame un poquito, porque yo sé que el ajo negro tiene muchas propiedades, además está muy, muy bien. Y bueno, pues me imagino que el maridaje sea la bomba. El maridaje es la bomba. De todos modos, me vas a permitir, Verónica, que lo expliquen más Luis de la fábrica, que es el que va a hacer la presentación hoy del ajo negro. Vamos a ver a Luis y que nos conte un poquito más sobre ello. Muy bien. Bueno Luis, pues nos hemos quedado pendiente además contigo, de que nos hables de este chorizo tan exclusivo que hemos lanzado ahora hace poquito, ¿no? ¿Lo lanzamos hoy? Lo lanzamos hoy y el chorizo de ajo negro es un chorizo que dentro de lo que es la charcutería y el embutido es muy difícil innovar. Y como podéis ver, aquí en la etiqueta que sale a la cámara, pues es un chorizo de ajo negro. El ajo negro, nosotros utilizamos siempre el ajo morado para la elaboración de nuestros embutidos y ¿qué tiene de particularidad? Pues el ajo morado al fermentar es cuando queda negro y el ajo negro tiene unas propiedades, unas características muy especiales. Que es antioxidante, que tiene mucha vitamina C, previene enfermedades, previene enfermedades y luego también es, bueno, tiene a nivel de sabor, es un sabor muy suave, muy caramelizado y te queda un gusto en la boca exquisito y tenemos muchísima confianza en él porque llevamos trabajando mucho tiempo y yo siempre, bueno, Sergio Branja que es el que está en Villamanín como director y estamos codo a codo, yo estoy con él codo a codo y Ezequiel, pues siempre queríamos, yo me gusta sacar siempre productos nuevos y nos veíamos siempre con dudas porque el embutismo es muy tradicional y también, bueno, hablando luego también con mi hermano Tomás, con César, con Leo, con toda la familia y teníamos un poco también un poco de miedo pero creo que nos ha salido muy bien porque luego lo vas a poder probar que tenemos un poco partido y yo creo que va a ser una de las señas identitarias de Ezequiel porque la verdad si el resultado final es fenomenal. También tiene alguna cualidad que el ajo negro que es antiinflamatorio que se usa también los japoneses lo utiliza mucho y bueno, la verdad es que las cuatro pruebas que hemos hecho con gente cualificada nos han dado la buena. A ver si... Aparte de tomar un chorizo que te estás dando un gusto por así decirlo, pues aparte oye pues tiene otras propiedades que nos viene bien para la salud porque cuando dicen que tanto tomar embutido carnes rojas que va a mal pues oye, pues vamos a buscar un poco de equilibrio ahí y todo en su medida pues puede tomarse. Y bueno, ya que está aquí César a mi lado aprovechar para invitaros tanto a Calle Ancha como a Roa como a Villamanín a los desayunos que además son unos desayunos que están fenomenales y invitaros a las comidas invitaros a las cenas y también os invitaros como no que hay muchísima gente que nos conoce por el tapeo y por el vino de paso que eso también a nosotros nos encanta que la gente nos conozca si no hay tiempo para comer o no hay tiempo para parar más para que por lo menos estéis un ratito con nosotros y toméis un vino y como tenemos aquí... Nosotros hemos sentado como en casa realmente y os invitamos a todos que vengáis porque ya estáis viendo qué carta podéis encontrar y que os sentiréis vamos como en casa no muchísimo mejor Tú fíjate qué pinta tiene esto así que bueno pues un brindis por todo esto y por muchas más Muchas gracias a ti Verónica por acompañarnos y que salga todo bien que sea un éxito el chorizo de A y que salga todo bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!